Resulta que desde hace aproximadamente como una semana hay un pequeño bribón en mi habitación, un rodor, un ratón. Así es, un pequeño ratón que ha hecho por ahí travesuras de las suyas, no me deja dormir, le pone a hacer ruidos en la noche, empieza a morder cajas, empieza a trepar por la pared, se sube al escritorio, hace su cagadero por donde sea, se sube al sillón, básicamente una molestia. Yo no soy exactamente fan de la currera animal, así que tomar medidas drásticas sobre cómo cazar un ratón me parece que no es la mejor opción. Esperé unos días a que se fuera, cosa que no pasó o que mi perro lo espantara, cosa que tampoco pasó porque mi perro es bastante mimado y solamente lo huele, pero nunca hace más de orinarse por ahí. Sin embargo me di cuenta que en efecto el ratón ya se había hecho parte de este ecosistema de mi habitación, no ha salido de mi habitación, no ha ido a la cocina, no, le gusta estar aquí en mi habitación, yo lo entiendo, es un lugar bastante acogedor, pero no es exactamente la mejor compañía. Digo, dicen que trae enfermedades, me da miedo que me muerda y termina siendo yo un zombie mutante o algo por el estilo. Entonces era completamente necesario sacar a ese ratón de mi habitación, entonces puse de esas trampas donde se pegan en lugares específicos en el escritorio donde vi que le gustaba subirse, porque una noche antes lo vi, lo vi que andaba por ahí en la esquina del escritorio trepándose, lo vi en el sillón, yo estaba dormido muy tranquilamente, escuché ruido, prendí la lámpara del celular y estaba el ratón así enfrente de mí, fue como, ¿Hola? Y él me dijo, ¿Hola? Me moví y él salió disparado corriendo. Una relación bastante extraña la que tenemos. Entonces puse estas trampas de pegote esperando que él cayera, cosa que no pasó, de hecho les dejé un jamoncillo por ahí y él muy inteligente se comió el jamón pero no cayó en la trampa y me sentí como un completo estúpido, fue más inteligente o rantón que yo. Para la siguiente noche le dejé las mismas trampas en los mismos lugares, pero ahora con jamón puesto más estratégicamente y con veneno para ratas, de este polvo negro. Y ese día en la noche escuché ruidos, me levanté, efectivamente era el ratón que había caído en la trampa y se estaba arrastrando junto con la trampa para escapar. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la cabeza del ratón en ese momento? No me quiero imaginar. El punto es que fui a donde estaba, vi que tenía una patita atorada, lo vi a los ojos, me vio a los ojos y dudé. Dudé por muchos minutos en si debía acabar con su vida o no. No tuve el valor para darle un chingadazo y matarlo. No podía, no soy ese tipo de persona. Lo vi a los ojos, me vio a los ojos, aparte tiene una cara tierna, los ratones tienen una cara tierna. O al menos yo tengo cierto nivel de sensibilidad con los animales, no soy tan cruel. Nos dimos directamente y le dije, hermano, va a tardar unos minutos en que cobre valor para matarte. Te puedo aventar esta tabla, pero si te azafas en estos 30 segundos que voy a dudar, no te tocaba. No te tocaba y dale, vete wey. Acto seguido en que nos hablamos por telepatía, el ratón hizo un movimiento muy brusco, logró sacar su patita de la trampa de pegote y salió disparado. En ese momento yo me asusté mucho, pensé que iba a seguir corriendo a asesinarme o algo por el estilo. No es que me den fobia a los ratones, pero pues como que sí te impacta en el momento. Y salió corriendo, ese día estuve una hora quizás buscándolo, moviendo las cosas. Al final sí lo vi un par de veces correr de un lado a otro de la habitación, pero al final se me perdió, esa es la verdad. Y algo muy dentro de mí no quería acabar con su vida, esa es la verdad. Simplemente creo que quería que no estuviera aquí, porque pues es foco de infección y está mi perrito y ¿saben? O sea, no es una compañía que desees, pero realmente no quería matarlo. Y luego para colmo, yo que siempre estoy pensando que me voy a morir, ese día que eran como las 6 de la mañana cuando terminé de buscarlo, me empezó a doler el pecho. Dije, ¿Covid no es, güey? Y lo primero que pensé fue, maldita sea, me envenené con el veneno de rata. Así soy yo, yo muy fácilmente siento que me voy a morir, me pasa seguido, soy muy dramático. Y ahí me tienes una hora y media en la mañana investigando qué onda con el veneno para ratas, cómo es que funciona, qué efectos tiene sobre la salud y qué tan fácil es que muriera. Fueron 30 minutos de angustia en donde realmente creí que me había envenenado y en que en cualquier momento iba a caer muerto y hubiera sido de muerte bastante tonta. Imagínense privar a la humanidad de mi potencial. Hubiera sido un pecado. No les voy a mentir, sí, estoy asustado un par de minutos. Dije, güey, no tragué nada de ese polvo, pero en lo que lo estoy buscando quizás inhalé un poco. Al final descubrí que hace falta que lo ingieras y que sea una cantidad relativamente significante para que le haga efecto a un humano. Pero yo ya estaba pensando que mis intestinos se estaban desprendiendo de mi cuerpo por dentro. Hice todo un drama. Al final ya pasaron dos, tres días. Sigo vivo. Me imagino que ya tendría que haber algún resultado. Creo que no me envenené. Creo que no voy a morir por eso. Y hace dos días que no escucho al ratón en la noche. Después de haber escuchado una semana entera. No sé si haya muerto. No sé si haya comido un poco del veneno. En cuyo caso tendría que encontrarlo un día de estos. Y sería bastante triste encontrarlo muerto por ahí. Creo que en ese momento forjamos un vínculo de conexión. En donde no éramos los compañeros ideales. Pero tampoco queríamos hacernos específicamente daño. O la otra es que de plano se asustó. Dijo, güey, hasta aquí llego. Y se fue a otra casa. Eso también pudo pasar. No vivo muy lejos de un panteón y de un río. Puede ser que también se haya ido a otros espacios. Entonces, moraleja del día no la hay. Pero si tuviera que haber una sería algo así como... Descubrí que no soy tan cruel. Creo que también parte del llamarnos seres humanos es esa sensibilidad hacia los animales. El no ser tan cruel con ellos a pesar de que sean una plaga. Sea un ratón, sea una cucaracha, sea un perro, un elefante, lo que sea. Creo que tengo esa cierta sensibilidad. Y me da gusto, la verdad. Más allá de sentirme apenado por decir no pude matar a un ratón. Creo que me siento bien por tener esa sensibilidad de decir pobrecito, ¿no? También merecen cierta cantidad de dignidad. No, es más, merecen dignidad. Son animalitos, son seres vivos. Entonces, nada, si lo encuentro muerto por ahí un día, qué feo. Si se fue, qué chido. Si anda por ahí, creo que podríamos ser buenos amigos.